Te soy sincero, esto es verdadero, vuelve y te anhelo, ahora soy hombre nuevo Te soy sincero, esto es verdadero, vuelve y te anhelo, ahora soy hombre nuevo Escúchame atentamente, quiero que tú me creas, a los ojos me veas y el corazón me leas Estar contigo bien de que tú lo deseas y hacerte pasar la pierna en mis tareas Somos seres humanos, vivimos equivocando, ya las tentaciones siempre andamos embocando Lo siento, y yo me arropeando en canto, pero aquí estoy pa' ti y no me aparto Te soy sincero, esto es verdadero, vuelve y te anhelo, ahora soy hombre nuevo Te soy sincero, esto es verdadero, vuelve y te anhelo, ahora soy hombre nuevo Dame atentamente, quiero que tú me creas, a los ojos me veas y el corazón me leas Estar contigo bien de que tú lo deseas y hacerte pasar la pierna en mis tareas Somos seres humanos, vivimos equivocando, ya las tentaciones siempre andamos embocando Lo siento, y yo me arropeando en canto, pero aquí estoy pa' ti y no me aparto Te soy sincero, esto es verdadero, vuelve y te anhelo, ahora soy hombre nuevo Te soy sincero, esto es verdadero, vuelve y te anhelo, ahora soy hombre nuevo Te soy sincero, esto es verdadero, vuelve y te anhelo, ahora soy hombre nuevo Te soy sincero, esto es verdadero, vuelve y te anhelo, ahora soy hombre nuevo Dame atentamente, quiero que tú me creas, a los ojos me veas y el corazón me leas Estar contigo bien de que tú lo deseas y hacerte pasar la pierna en mis tareas Somos seres humanos, vivimos equivocando, ya las tentaciones siempre andamos embocando Yo lo siento, y yo me arropeando en canto, pero aquí estoy pa' ti y no me aparto Te soy sincero, esto es verdadero, vuelve y te anhelo, ahora soy hombre nuevo Te soy sincero, esto es verdadero, vuelve y te anhelo, ahora soy hombre nuevo